Hoy la voy a buscar, la quiero llevar, conmigo hacia un mundo nuevo Y yo, loco enamorado, no vacilaré llano, todo daré por ella, yo pelearía por ella El puerto de su vida seré yo, alguien amará como yo, seguraré mi amor y si no, se va de mi vida, no se feliz la ley El puerto de su vida seré yo, alguien amará como yo, seguraré mi amor y si no, se va de mi vida, no se feliz la ley El puerto de su vida seré yo, alguien amará como yo, seguraré mi amor y si no, se va de mi vida, no se feliz la ley Me vuelvo en superancia, suele hacer a que me diga Yo soy yo, y yo me doy a jambilla, y a todos que me dominó En lo mejor de todas ellas, con pirosa parecida Recuerda que ella no me necesita, ¿quién soy? El cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se va de mi vida, no se feliz la vez El cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se va de mi vida, no se feliz la vez La con placeré, la voy a tener bien, daré una vida llena de placeres Hay que pelear por ella, pelearé, después veré la hermosura que tiene Y entraré, fuertemente en su interior, con mil caricias Y mis besos en su piel, y juro que soy quien Hoy me la llevaré a París, mañana me voy a ir A donde ella quiera voy, pues soy quien soy El cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se va de mi vida, no se feliz la vez El cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se va de mi vida, no se feliz la vez La voy a buscar, la voy a buscar, no se va de mi vida, no se feliz la vez El cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se va de mi vida, no se feliz la vez La perfecta melody Soy un rap numero como yo Y el cuento de su vida seré yo, la que la amara como yo Me cura de mi amor y sin todo, no se Hassan En todo el camino de su vida seré yo, la que la amara como yo I matan pero el cuento de su vida Estos son los 들os de mi amor y sin todo, no se va de mi vida Super fácil Y no, y no, y no